Bueno, acá estamos con Ignacio Zuleta, periodista, con Juan Carlos Smith, jefe del sindicato de delegado y balizamiento. Y estamos acá, a ver, desenredando. Yo le había preguntado a Ignacio, que él hablaba de que ante el fin de ciclo de tres candidatos o tres líderes que no tienen sucesión, no tienen reelección, entonces la gente empieza a buscar. Me preguntaba si era un tema de aparatos y que el aparato termine imponiendo esa necesidad de búsqueda, o si la gente también es consciente de eso. En líneas generales de la política se decide en un país en donde hay más votos del no peronismo que del peronismo. El peronismo siempre está en el tercio, 32, 35, 40, con los dos mejores. Y va sumando... Si el peronismo se divide, pierde, le gana a cualquiera, y si el peronismo va unido y divide al no peronismo, gana. 83, 99 de la Rúa Alfonsín fue ese fenómeno. ¿Qué pasa aquí? Porque yo no coincido, no puedo negar que es un fracaso, pero en realidad acá lo que funciona es que el mundo es redondo, que no es plano. Si el mundo fuera plano, sí, podría haber habido el kirchnerismo recreado, pero acá hay un deadline fatal, que son la caducidad de los mandatos. Y se produce en la Argentina, que dentro del peronismo, el mismo debate del final de los 90. Están los que creen que el fin del kirchnerismo es el fin del peronismo, masa. Y están los que creen que el fin del kirchnerismo no es el fin del peronismo, si olí. Esto pasó en los 90. ¿Qué le ocurre a los peronistas? Los tipos que quedaron pegados a la desintegración del menemismo. Su reciclaje les costó 10 años y varios de ellos terminaron todos en cana. Empezando por el propio Menem, Cavallo, Germán González. O sea, el horror del peronismo, de quedar agarrado a un partido que se desintegra y te desprestigia y te puede mandar preso, es terrible. Entonces, el peronismo blanco, que es el del norte del conurbano, que es peronista vergonzoso, porque le gustaría ser de otra banda, pero no le da poder. Eso es tan aterrorizado. Entonces, que los agarre el fin del kirchnerismo, acá. Acá están los otros, los gobernadores, especialmente, que dicen, no, ya pasamos el menemismo y no nos pasó nada. Si el señor Pessoa, que era viceministro de Cavallo en los 90 con Menem, es el viceministro de Economía ahora y maneja el presupuesto. O no. El señor Massa no estaba con el gobierno de Menem y está acá. O sea, cuero duro, hay que resistir, hay que tenerlas de acero. Ahora, hay gente que se asusta. Mirá si de pronto llega el patrullero y dice todo lo que está ahí arriba. Deja el celular, la morguera. ¿Sabés lo que decía Bernet acerca de ese análisis? Decía, es tan idiota ponerse en contra del primer año contra un gobierno peronista, como estar al lado de él en el último. Pero eso, ¿la coincide? A ver, Smith, sí, sí, coincide conmigo. Para mí es el debate. También, recién ahora, se está recuperando el radicalismo del tema de De la Rúa y la alianza. Recién, estos son los primeros gestos de recomposición del radicalismo. Porque ha hecho una buena elección en esta época. El kirchnerismo ya hizo eso con el frepaso. Reivindicó a todo el frepaso de De la Rúa. Lo ha puesto de ministros, embajadores, a todos, Bielsa, Liza, Nilda Garré. Todos son de De la Rúa también. Pero digo, a los radicales les faltaba, ¿no?, esta reivindicación. Y sí, porque indudablemente, más allá de esta discusión, de estas irrupciones como de la alianza o el mismo kirchnerismo, acá hay un tronco fuerte en la democracia, que son los dos partidos tradicionales. Y a partir de allí es donde se discute muchas veces esto de que... Que tiene un fuerte componente cultural y de clase. Claro. ¿Quién es otra? La ciudad es más bien. Nosotros nos preguntábamos con Luis, esto de octubre, ¿tiene que ver necesariamente con las elecciones presidenciales? ¿O la gente, por ejemplo, le encanta Lilita Carrió para que esté en el Congreso y después para un cargo ejecutivo no la elige, no la quiere como presidente? ¿Piensan así o no? ¿Que la gente divide la elección? Recién hablábamos de una especie de encuesta nacional hacia adelante, pero dos años en la Argentina, con las situaciones que hay en el medio. Digo, en algún otro momento esto tenía una visión, una forma de mirar el resto del periodo presidencial. Me parece que ahora hay situaciones muy cambiantes, no solamente a nivel del plano nacional, sino en el mundo, digamos, ¿no? Y esto, yo le comentaba la vez pasada, yo estuve en el Congreso de Fuerza Sindical la misma semana del Papa. 4.000 delegados de todo el país, evaluando el último paro, porque por primera vez el sindicalismo argentino, el brasileño paraliza el país. Y ahí había una crítica feroz contra Dilma. Ahora, esto no quiere decir que el proceso electoral no pueda revalidar el PT, que para mí es la fuerza que puede garantizar gobernabilidad en los próximos procesos. Ahora, volviendo a eso, ¿no? ¿Hubo una influencia de Francisco del Papa en este tono de las elecciones? ¿Creen que hay un voto Francisco? ¿Una influencia de Francisco? Yo no lo veo porque el principal punto de Francisco era Elisa Oliveira, en un distrito muy informado y politizado como la capital. Bueno, ¿es muy amigo de Michetti y muy amigo de Carrió? No. Michetti y Carrió no figuran en la agenda del Papa. Ese es un estereotipo, pregúntale a ellos. A los tres, al Papa y a ellos. ¿Les gusta el Papa? El Papa es un poco más difícil. Al Papa le gusta la Michetti, le gusta la Carrió y viceversa, pero no se entiende. El Papa es el Momo, el Papa es el Gordo Mangone, el Gas, el Papa es Alicia Oliveira, el Papa es el Gordo Valdés, el Gordo Valdés, que es del gobierno. O sea, el Papa tiene su mapa. El Papa, escuchame, el Papa lo confesó una vez a Duarte. ¿Vos sabés lo que habrá escuchado ese hombre? Si quiso ir, me voy de Papa. Es más fácil ser Papa que perdonar. Lo confesó el Momo. ¿Vos sabés qué decís las confesiones del Momo? Él quedó todo el despacho con micrófono, algún día vamos a ver el Wikileaks de las confesiones de Duarte. El Gordo Valdés del Momo, del Gordo Mangone y de Duarte. Tenemos un minuto. En estos dos años que quedan, como bien decía Schmitt, y efectivamente hay una agenda que sobre todo en temas económicos hay temas urgentes. ¿Qué creen que se va a pasar con inflación, impuestos, dólar? ¿El gobierno tiene capacidad de gestión para esto? El gobierno tiene que... Lo primero que tiene que hacer es precisar estos temas. Precisarlos, ponerlos sobre el escenario. Reforma impositiva. Porque tiene que ver con estas discusiones. Si le da el mandato en la relación de fuerza, en la política, eso se verá de acá a la finalización del mismo. Pero lo que no puede hacer es seguir ocultándolo. Yo ya la escuchaba, la Presidenta diciendo, bueno, yo no miento. Bueno, empecemos a poner las cosas en su justo lugar. Si hay inflación o no hay inflación. Todo esto que ellos dicen que lo reconocen a través de las medidas que toman después. Pero en realidad, mientras tanto, nunca hay un debate alrededor de esto. Ignacio, 20 segundos. Yo descreo que de la influencia de la economía en la política. La gente vota por política. Vota como crees que le va a ver. ¿No vota con el bolsillo? No, jamás. Vota por política. Ahora, es cierto. En un público que quiere dólares, vos no le das dólares y te va a ir mal. Vos lo que tenés que decir, el público quiere dólares. Hay que darle dólares. Eso es de llevar a Perón. Hay que hacer lo que el pueblo quiere. Y cuando el pueblo no hace lo que quiere, es un oligar. La oligarquía del no dólar. Gracias, amigos. Gracias. No, gracias. Gracias, Emid. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.